Y en relación a la guerra de Israel contra el terrorismo de Hamas, las negociaciones, según Anthony Blinken, el secretario de los Estados Unidos, están cerca de llegar a la meta. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, estimó el viernes que las negociaciones sobre un alto al fuego entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas se acercan a la línea de meta. Creo que estamos ante unos metros y que avanzamos hacia la línea de meta para obtener un acuerdo que produciría un alto al fuego, llevaría a los rehenes a casa y nos pondría en un mejor camino para tratar de construir una paz y una estabilidad duraderas, declaró Blinken en un foro en Colorado, esto es en el oeste de los Estados Unidos. Quedan cuestiones por resolver, por negociar. Esto es exactamente lo que estamos haciendo. Añadió, recordando, sin embargo, Israel y Hamas aceptaron el acuerdo Marco, presentado hace varias semanas por el presidente estadounidense Joe Biden. La cuestión ahora es poder completar las negociaciones sobre una serie de puntos críticos que Hamas aún no ha respaldado. Después de más de nueve meses de intensos conflictos en el territorio Gazatí, desencadenado el 7 de octubre por un ataque sin precedentes de Hamas contra Israel, las negociaciones para un alto al fuego siguen bloqueadas. Además, Blinken resaltó que una vez cruzada la línea de meta de un alto al fuego, esto no es suficiente, insistiendo en la necesidad de un plan claro para el periodo posterior a la guerra, a fin de evitar caer nuevamente en el caos. Gracias. ¡Gracias por ver elcanso! Gracias por ver el video.